Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos este vídeo con una canción que espero que YouTube no me corte. La guerra es estúpida y la gente es estúpida, supongo que se refiere a los que la hacen, ¿vale? Como va a ser el día de la paz, pues dejo esto. Micro B. Ya tenemos uno hecho, lo he guardado, muy bien. Voy a hacer uno nuevo. Bueno, le vengo aquí, Python Editor, es importante guardar las cosas en su sitio, esto va a ser 0.2 condiciones. Por ejemplo, ¿vale? Pues tengo el programa básico hecho, pero yo no quiero nada de esto. Esto siempre tiene que estar porque tiene que importar de la micro B. Pero ahora puedo quitar esto, ¿vale? Y ahora, aquí tengo todos los bloques. Quiero una condición. ¿Qué voy a hacer? A ver qué se me ocurre. Pues mire, una luz automática, ¿vale? Que cuando baje la luz de un determinado nivel, Micro B. Tiene un sensor de luz, se encienda toda la pantalla de la Micro B. ¿Vale? Para darme luz. Entonces, voy a buscar listas, funciones, nivel de luz. Ahora voy con el nivel de luz. Logica. Lógica. Pues aquí tengo el if, el if, else. ¿Vale? If, lo voy a arrastrar aquí. Venga, empezamos. Voy a crear una variable. Que guarde el nivel de luz. Le voy a llamar nivel de luz. Igual. Y ahora me voy a... Estaba por aquí el nivel de luz. Yo soy mucho de jugar. Y aquí me pone displayScroll, displayRedLightLevel. Bueno, pues esto es lo que quiero. Esto me da el nivel de luz que está llegando a la Micro B. Y la variable va a tener ese valor. ¿Vale? El displayScroll no me interesa porque no creo que salga la pantalla. Y ahora. Dependiendo del nivel de luz, voy a hacer una cosa u otra. Si el nivel de luz es mayor... No sé cómo van los niveles de luz en la Micro B. No pasa nada. LightLevelOnMicro B. No sé entre qué valor es esta. ¿Ves? Cero es oscuro. El 155 lo más alto posible. Pues... No sé qué valor puedo poner. Si es mayor, si es menor. ¿Qué? Vamos a poner, por ejemplo, 125. ¿Qué apague la luz? Tampoco sé cómo apagar la luz. Display.o. TurnOff the LED display. ¿Vale? Si no, me voy otra vez a lógica. Y tengo aquí un else. Else en otro caso. ¿Vale? Uy, me lo arrastra todo. Pues no sabía qué hacía esto. Pero me voy a copiar del código. Voy a poner... Else. Dos puntos. Que qué sé. Display.on. Lo tendré que encender. Show. Ah, yo no quiero una imagen. Yo no quiero una imagen. Yo lo quiero todo. ¿Se podrá o no? Y aquí tengo scroll show. Puedo hacer mis propias imágenes y ya os enseño algo nuevo. Esto, aquí también me voy a poner clear en vez de apagar. Porque lo que hace es limpiarlo, que no me lo apague. Voy a poner clear. ¿Vale? Y así no lo tengo que encender después. Todo esto lo hago como es y os muestro cómo se hace y los cambios que hago. Podría tener el código, lo pongo, lo copiáis, lo pegáis y no aprendemos nada. ¿Vale? Pero yo quiero algo más. Mira, voy a poner esto. Display.show. Lo voy a arrastrar del tirón. Y así aprendemos el bondado. Esto lo voy a borrar. Porque no me sirve. No lo quiero. Y de 0 a 9 creo que es el nivel de luz. Entonces si pongo todo 9. Me va a encender todo a tope. Lo voy a probar. Y en el simulador yo tengo aquí. Puedo cambiar las entradas. ¿Vale? Entonces pues esto. Si es menor que 125. Lo apaga. No, debería ser al revés. Si es mayor que 125. Es que hay luz. Y lo tiene que limpiar. Si lo tiene que dejar vaciar. Así la luz es fuerte. Lo apaga. Si la luz baja a determinado nivel. Lo enciende. Y me muestra todos los botones. ¿Vale? Si yo quisiera. Que fuera por ejemplo. No tan fuerte la luz. Puedo poner aquí 555. Como veis esta línea está más. Tiene menor luz. Pero yo quiero toda la luz. ¿Vale? Hala. Ya estaría el ejercicio 8. Lo envío a la microbit. Que me ha dicho en la vez anterior. Que esta vez tiene que ser más rápido. Esa es verdad. ¿Veis? En el olvido anterior era más lento. Era más rápido. Ahora aquí. Le llega poca luz. Tendría que tener el móvil. Pero no lo tengo. Para que le llegue más luz. Porque la luz está encendida. Porque le llega poca. A ver si lo pongo mirando a la pantalla. No. No tiene eso. Ahora. Ahí no. No. Bueno. No pasa nada. La otra manera. Guardar. O sea. Guardar la carpeta. Como archivo de ex. Y lo grabar. Recuerdo como es. Lo arrastra aquí. ¿Vale? Y hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Pues venga. Otro. Otro.